Bueno carnales, después del trío que se aventó este güey Vamos a seguir, quería ver qué pedo con este viejo Es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando Marlene quería hacerlo por su cuenta No fuimos su primera opción, ni la segunda Perdió a muchos hombres, a buen hambre no hay pan duro Buen hambre no hay pan duro Si, habrá alguien Espero, no mamen que se aventó un trío, no sean pendejos No, creo que soy tan pinche de aprobado No mamen Es un juego nada más, este es broma, más bien Cartuchos, calibre, whisky, canadiense, cuatro cajas Quién sabe qué pedo, esa es la lista que venden en la En el pinche marcado, qué es eso de allá Un anuncio Vámonos de aquí pues Este Puta madre Uh, qué pedo con esto Uh, es como un generador de electricidad Uh, puta madre que pez Triángulo Ah, cuando está abajo Ahí está triángulo Y... Uh, está triángulo A huevos Qué chingones, papá Se va a dejar esta madre Ahí está ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad Holy shit La niña debe ser importante ¿Qué pasa contigo? Ella, la niña ¿Eres la hija del gumpes gordo o algo así? También es buena Orale ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto Eli, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezca cerca Sí ¿Entendido? Por supuesto Bueno, con todo gusto Un mapa para mover la cámara Infestación, punto ¿Quién sabe qué pedo? Es un desmadre este business GG Las ratas ¿Qué se me hace que la chava? Es inmune a la infección Eli De seguro Es típico, típico Que siempre hay un pinche inmune a todo este pedo Vámonos Lubilú Tengo que subir yo Ni modo, soy el hombre A ver, ahí sí digan primero las damas No vea Fucking bitches Cierto, obviamente Tenemos que reparar el físico por las señoritas Ni modo Ni modo Ser un caballero Estamos bien, arriba Los polis O soldados O polis Quien sabe qué chingada madre sean Vamos, niños Las decaps Como no con todo gusto Cuidado al pisar Vámonos de aquí Uste, güey De todos se canse Está viejito Ni pedo Vámonos de aquí No nos va a ayudar Cabrón Un pinche escándalo la lluvia Pero bueno Nunca había salido Qué pedo What the hell Uy, qué chingón se ve todo esto Se ve Holy Epic Como no con todo gusto Que hay algo por acá atrás Creo que no Miren nada más Las pinches reflexiones Que se ven aquí En el pinche trailer La caja Más bien del trailer Qué chingón se ve Nos va a salir un zombie Uy, no hay nada Uy, cabrón Algo parecido O algo peor Que un zombie Chinguese Muevanse Dense vuelta De rodilla Cámara Mucha Ramírez Se va a poner de cuatro Se va a poner de cañón De modo así Se en el apocalipsis Hombre Chinguese Madre Chinguese 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 Madre Esa es una desmadre Pensé que solo Les íbamos a A apuntar O algo así Mames Así Si no funciona Este business Oh, mierda Mira Ah, está infectada Dios santo Está infectada La mierda La pobrecita Eli Marlene nos traicionó ¿Por qué diablos Llevamos a una niña Infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente Entonces? Puedo explicarlo Mejor explícalo Rápido Mira esto No me interesa Cómo te infectaste Unas tres semanas Es todo No, todos Se convierten En dos días No mientas Fue hace tres semanas En serio No los traicionaría Ustedes Órale Ya ven ¿Qué les dije? Que era inmune Quédate Créetelo Papá Mejor créetelo Que ahí viene la banda Corre Corre M16 O M4 No sé qué madre sea No Llévatela No mames Quiero más armas Con una pinche pistola El runy ped Y pedo Vámonos Sígueme Rápido Voy detrás de ti Right behind you Cámara Mórrate Cuando te dé la señal Corramos Una, dos Ya La tiné Esto es chiquito No hay nadie Cámara Elí Eso Ay, güey Me alcanzó a ver la luz What the hell Ya me está viendo la luz Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele Bájate, bájate Qué chingue de su madre Para acá Uh Estamos bien Córrele, 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 córrele Córrele, pinche Joel Maricón de mierda Bríincale, bríincale, papá Chiquito Eso Ya estoy corriendo Ay, don't give a fuck Maldita sea Están por todas partes Pinches polis Pintos maricones de mierda Seguro lograron pasar Remesen las trincheras Qué chingue de su madre Solo quédate atrás No veo nada aquí abajo Habrán venido por aquí No, nadie No hay nadie aquí abajo Mantente abajo No dejes que te vean Vamos, niña Siga Joel Puta madre Me tienen que seguir a mí No sé qué putado Me siguiendo a ti De la verga Si puede o no se puede No, parece ser que aquí no se puede No hay nadie Y se le avienta el pinche ladrillazo A este cabrón Ay, pinche Qué bien lo aventaste, papá Ahí vienes Él echa la culpa Se fue de que lo aventó mal Y yo soy el que está jugando Piece of shit, creo No hay nada Nadie me ve Quedito, quedito No corras Eso Todo bien No nos han visto Uuuuh La pinche lucecita ¿A qué quiere? ¿Cómo a ese túnel? ¿O a ese de allá? No, yo digo que es el que está más cerca Así que hasta que pase la luz Ahí está Vete, 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 vete Córrele Ay, no me han visto Ahí estamos Todo bien ¿Quién anda? No hay nadie Están atrás de mí No creo A la madre Bien verga ¡Hujas viejas locas! ¡Chinga eso! Hay otro poli La patrulla para allá Uuuuh Ahí abajito Quítala, quítala de ahí Vámonos Despacito Despacito Ay, se ve bien Todo bien Mientras no nos alcanza a ver su lucecita Qué chafa esto Córrele, córrele, córrele Sin pedos Lo hicimos bien Sigilosamente Como no con todo gusto Aunque de todos modos Los voy a terminar cagando GG ¿Qué es esto que está brillando aquí? Mucho Muy bien Las tijeras Algo así No sé cómo se craftea este business Craftea No mames Ni que fuera grande Fauto Oh wait Mita madre Esto está cabrón Uuuuh Es típico De que hay uno atrás de ti Sí, típiquísimo Así que Córrele, bórrele Córrele, 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 córrele Llegamos Pégate Mientos Yo pensé que nos podíamos meter ahí Pero no se puede Uuuuh La luz está aquí Espera Mierda abajo Ve, ve Como que ve, ve No mames Pues ahí voy pues Chingao Nada por aquí Nada por allá Todo re bien Nada por aquí Nada por allá Todo muy bien Cómo no Clear Esto ya me lo sé Tantos pinches años jugando Metal Gear Solid Que no es casi lo mismo Pero no, sí, sí Es lo mismo Hay partes en las que sí son lo mismo Más en el Metal Gear Solid 4 Ahí sí ya es otro pedo Ah, chingada Se subió bien, vergas Qué pedo What the hell Estuvo bien movimiento acá Bien caja de cuando se pegan acá What Ah, sí Cámara Aquí no hay nada Aquí no hay nadie Aquí son los chiquitos El poli se fue Las chavas No sé a dónde se fueron Ah, chinga Cómo madres Se quedaron acá Yo no las vi Se las teletransportan GG No mames Tenemos que irnos de acá Creo que Podemos pasar por aquí Pero bueno Un poquito de calma ¿Qué es esto? No hay nada Spot Está lleno Bueno Está bien Ya después veremos ¿Para qué? ¿Para qué? Mantén pulsado Estamos Puta madre Se le está cortando huevos Para cámara Pásate Deja que está ardiendo Pásate Paro, paro Ahí voy Ahí voy yo Ahí voy yo Eso, gracias Chingue su madre Ahí está toda la banda Cámara, pues muévete Chingue su madre No, nada No, no tienen Ni un pinche tabique Madre, pues tenemos que ver Cómo vamos a pasar ¿Qué tal se ve? Son demasiado Uy, cielo Uy, mago chiquito Uy, ese güey de allá Sí me ve Esta madre Esto está bien cabrón No mames No, es que ahí viene uno No, ahí vienen dos Uno por atrás Y uno por adelante Muta madre Este güey se metió aquí Quiero un paro Pendeja No mames Órale, culero Un palo De dónde saca el palo No sé, pero Ahí voy Cerrado el paro Órale Órale Defiéndete No mames Venga su madre Me voy a morir Uuuuuu Cúrate, 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 cúrate No tengo municiones Tira un paro Soltó unas pinches municiones Terminemos con esto Ah, sí tengo ya Agubo Terminemos con esto You son of a fuck Hostia, güey Hay un pinche brincote Se echó Cabrón Viene la banda Rodenlo Rodenlo, mis huevos Órale, puto Puta madre Ya no tengo dos balas Y a ese güey no le pasó nada Ahí te va Está el otro culero ¿Dónde quedó? Un pinche ladrillazo, cabrón Ay, cabrón ¿De dónde? Está muerto ese cabrón Ójate Bájale de huevos, puto Bájale de huevos, puto Bebé De la pela Uy, cabrón Unas pinches balas No mames Ese güey de ahí arriba No falla Chino, ¿qué? Puta madre Más mal aventado que nada Ahí está Llegamos, a ver si no hay unas pinches balas Por aquí No, puros pinches tabiques Nada Está chiquito Está chiquito Qué bueno nos ha visto Concentrada ya En su pedo Llegarán No, no llega el tabique Ay, cabrón Si me vio este puto ya Ya la vio ella Uy, ya me vio también Tengo nada de balas Mucha tú unas balas, ¿no? ¿Por qué tiene esas municiones infinitas? Fucking bitch Ay, no es cierto Este güey es inmortal No le pasa nada A ver si lo puedo flanquear Tiene supervisión El son of a bitch Cómo no lo sé Pero tiene supervisión Supervisión Get it Gracias Oh, gracias No Yolo, yolo, yolo Yolo, yolo, yolo Yolo, yolo, yolo Yolo, yolo, yolo Ahí está Ah Bueno ahora se acercó A darme Cosas Eh, que le estoy salvando al culo Ya, manos de la verga de aquí Tu que que había No hay nada Pincho ladrillazo ahorita Córrele a la chingada No me ve Creo que ni me vio Tu pincho ladrillazo No hay nada Podría haber subido por aquí Pero bueno, vámonos ya Vámonos ya ¿Dónde estamos? Más o menos, ¡bien! ¡Cale! No hay nada ¡Córrenle a la verga! ¿Todo bien? Bueno, y más o menos la hicimos Pasamos Ya, vámonos ya No quiero saber nada de aquí Muy feo Ahora necesito Uy, sí Qué bien se ve La chava Ahí está Eli Para arriba Ni nada, ni nadie Creo que podemos meternos por aquí Todo Todo perfecto Un extintor Extinguidor Como le digan Un extintor, ¿no? Extinguidor Who knows Estamos saliendo por acá Cámara, pues avanza, papá Lo atoraste Mierda, mierda No va a soldados Creo que no nos ven Ah, bueno Un huevo Hora, así De la bush ¡Gracias!